Estamos aquí en vivo en tu amigo Sisol, conversando con el doctor José Luis Santiago Castro de Villa María del Sisol, de Villa María del Triunfo. Doctor, estábamos hablando sobre el tema de prevención. Usted habló sobre el agua potable. Así es. El hecho de que haya agua potable en mayor parte de hogares de Lima ha disminuido la frecuencia de diarreas y muchas enfermedades en realidad, parasitosis en general, ¿no? De diarreas en en la población. Doctor, estamos con nuestro asesor en comunicaciones, el Alberto Darnon, y respecto al tema del agua, nosotros tenemos una campaña para que puedan utilizarse el agua potable, ¿no? Alberto. El agua potable es cuando sale de ese apal, de ese tratamiento, tenemos agua potable, pero cuando llega a los distintos distritos, puede ser contaminada en el camino, sobre todo cuando el abastecimiento de agua se hace a través de cisternas. Entonces tenemos agua potable, pero no saludable. Esa agua potable, inicialmente, se contamina por la mala higiene de las cisternas o por piratería de los que manejan las cisternas que cargan agua en pozos no autorizados. Entonces, ¿cómo podemos combatir ese problema? Hay que hervir el agua, ¿no? Hay que todos los alimentos en realidad que se ingieren deben tener higiene y en el caso del agua debe ser hervida, ¿no? El agua que se ingiere, el agua que se toma. Mayormente hervida. Tiene que ser hervida. Ese es un tema que cuando hubo la epidemia de cólera, se hizo mucha publicidad y viene hecha por televisión pidiendo hervir el agua. Hay familias que no tienen con qué hervir el agua. O sea, es un esfuerzo económico gastar para hervir el agua, entonces es lo primero que hacen no hervirla. En ese momento nosotros lanzamos una campaña y hoy la estamos recuperando desde Sisol y le aconsejamos a las familias que por cada litro de agua le coloquen tres gotitas de lejía. Lejía no perfumada. La dejan media hora y estamos seguros que esa agua ya es saludable. Así es. Así es, sí. Es una de las recomendaciones también que hay en todo el Perú en realidad. Hay lugares donde no se cuenta pues con el gas, ¿no? Para poder hervir el agua a las cocinas. Y sí cuentan algunos con esos envases de lejía y le agregan unas gotitas para poder hacerlas saludables, ¿no? Para el consumo humano. A lo que se agrega que el agua debe ¿cuántos minutos hervir? Bueno, el agua tiene que... Apenas un hervor y ¡plac! Lo apago. No. No. Tiene que llegar a los 100 grados, ¿no? Que es la temperatura que comienza a botar las burbujas. Claro. Ahí solamente un hervor nada más. O sea, ese hervor y ya se puede apagar porque algunos decían 15 minutos, 10 minutos que hierve el agua. No, no. El momento que ya comienza, todos sabemos cuando hierve, cuando está a los 100 grados, debería quedarse quizás unos 30 segundos, un minuto más, para tener la seguridad de que esa agua está completamente apta para el consumo humano. Y guardar la tapada después. Claro, tiene que estar. Y guardar la tapada, porque si dejamos también ahí de tapada, vamos a tener problemas de contaminación. Sí, con esa medida se van a reducir bastante los casos de diarrea. Y lo que usted decía, el lavado de manos y demás, después de ir al baño, antes de preparar los alimentos, antes de sentarse a la mesa, es importante. También es importante desinfectar las verduras que se van a comer crudas. En ese caso, el consejo es entre 8 y 9 gotas de lejía. También se deja con agua en remojo durante media hora y estamos seguros que esa ensalada, eso que vamos a comer crudo, va a ser saludable, ¿no? Sí, es una medida muy buena que va a disminuir los casos de diarreas en general, de infecciones. Doctor, yo le quiero comentar algo. Cuando las personas hacen tallarines, sobre todo tallarines, que tienen que hervir los tallarines, ¿no? Para para coserlos, y después los ponen, al botarles el agua, les echan agua del caño, les echan agua del caño para que se enfríen. ¿Eso es correcto? No. O están contaminando ya los fideos. Sí, pues debido a que como... Pero mayormente ocurre eso, o sea, basean el agua del tallarín y abren el caño para enfriar los tallarines. Sí, sí. Para que se despeguen, dicen. Para que se despeguen. Entonces, ahí le estás echando el agua que no está hervida. Sí, sí, es lo mismo, ¿no? Después ya lo mezclan con la pasta. Entonces, ¿qué recomendación daríamos frente a eso? Que usen agua hervida para... en lugar de agua que sale del caño, ¿no? Agua hervida fría es lo mismo y estamos seguros que seguimos siendo comida saludable. Doctor, hay unas... algunas costumbres relacionadas con la... lo que podemos llamar medicina natural. Hay localidades donde no hay tanto acceso de los médicos y la gente busca a veces ir viendo raíces, cortezas de árboles y demás y tienen efectos, tienen efectos positivos. ¿Hay alguna entidad que, digamos, promueva este tipo de recursos? Bueno, no hay que dejar de lado la medicina alternativa. En realidad, tiene mucho valor en estos casos que son... en los casos leves, ¿no? En los casos leves se da con mucho cariño. Hay otras circunstancias que juegan a favor de... de los remedios caseros, entre comillas, en casos leves. Pueden... pueden ser beneficiosos el agua de menzanilla, hierba luisa o algunas compotas o algunas, este... panetelas que usan algunas madres todavía. Claro, hay algunas raíces que recogen algunas abuelitas. Tienen un efecto beneficioso siempre y cuando se hagan con la higiene correcta. Pero si hay signos de alarma o están agravando peor el cuadro, tienen que ser vistas de todas maneras por un pediatra si es un niño, ¿no? Claro, estamos hablando que hay los localidades donde no es tan... no es fácil el acceso, ¿no? Acá en Lima, digamos, en la costa estamos más protegidos. Está el CIS que toma en cuenta aquellos que no tienen los recursos para ir a atenderse. Y el CIS está cada vez cubriendo más gente desde el CISOL. Se atienden automáticamente con solo presentar su documento de identidad. Si está afiliado al CIS se lo atiende sin costo alguno. Pero hay otras localidades sobre todo en el interior del país donde el acceso es bien difícil o es muy lejos, ¿no? Entonces, ¿quién puede promover el estudio previo para determinar qué cosa va y qué cosa no va? ¿Hay algún centro? ¿Hay algún instituto? Lamentablemente hay poca inversión en lo que es estudios en general, ¿no? En la parte de medicina y en otros otros campos incluso. ¿No estarán los intereses de los laboratorios detrás de eso? De todas maneras, ¿no? De todas maneras, todo lo que no es tan rentable para los laboratorios seguramente no va a convertir. Hablando de los laboratorios, en el dominical de hoy día va a salir un reportaje que hicieron sobre los medicamentos genéricos. y se aprecia que es de 6 a 1 hasta de 200 a 1 los precios y lo entrevistaron al presidente de CISOL, al doctor Oscar Ugarte, quien dio indicaciones muy precisas. El medicamento genérico es tan bueno como un medicamento de marca. No hay diferencias en su aplicación. La diferencia más importante es el precio. El medicamento genérico viene en blister, el medicamento de marca viene en cajas y muy bonitas. Pero no estamos comprando perfume, estamos comprando algo que es necesario y que es caro. Yo sé que desde el CISOL se está haciendo una campaña y todas las farmacias del CISOL tienen un cartel que dice aquí se venden medicamentos genéricos. Ya quedará por parte del paciente ver si usa genéricos o usa medicamentos de marca. ¿Qué cosa podemos agregar para que la gente se confíe un poco más en los medicamentos genéricos y que ello va a permitir cuidar en mejor forma su salud sin afectar el bolsillo? Qué bueno que recalque que los medicamentos genéricos tienen la misma función o cumplen el mismo efecto que un medicamento de marca sin dañar demasiado la economía de los pacientes. Es bueno que así en espacios públicos se pueda propagar más esta información. Hay gente que todavía cree lo contrario, que prefieren comprar medicamentos de marca en lugar de genéricos. Pero en el CISOL sí pues se están veniendo los genéricos. En realidad en todo lo que es el Ministerio de Salud también se propaga. Siempre hacemos las recetas con medicamentos genéricos. Claro. El médico tiene obligación, el médico en general, ¿no? Tiene obligación de recetar genéricos. Sí, sí, sí. Eso es lo que nos dice una de nuestras normas, ¿no? Que debería hacerse la receta con el nombre, en todo caso si se pone de marca, debajo poner el nombre genérico. Si es que el paciente lo puede adquirir de esa manera. O sea, que el paciente puede reclamar al médico que quiere saber cuál es el genérico que reemplaza a ese medicamento de marca. En realidad sí. Doctor José Luis Santiago Castro, ¿usted está atendiendo en qué horario en el CISOL de Villa María del Triunfo? Bueno, la atención es desde las 8 de la mañana hasta las 8 de la noche para... Hay consultorios de medicina general como todas las especialidades en realidad. Y ahí también tenemos una botica, una farmacia para el tema de medicamentos genéricos. En este momento no está funcionando la farmacia. ¿Todavía no está funcionando? No, dejó de funcionar, pero está en planes que vuelva a funcionar. Ahorita no está funcionando la farmacia en CISOL de Villa María del Triunfo. Le agradecemos, doctor, su presencia acá en tu amigo CISOL. Lo esperamos para otra próxima oportunidad para tratar otro tema de salud que presenta la población de Lima Sur. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias por la invitación. Alberto, nos quedamos aquí para comentar las noticias del CISOL para cerrar el programa. Nos quedamos solos, nos quedamos solos. Aprovechemos, pero para leer las noticias, para comentarlas, más bien. Claro. Hubo un tema esta semana que dominó la prensa y es el penoso accidente en la Costa Verde que ha comprometido la vida de un niño, de un niño de tres años. afortunadamente nuestro presidente, el doctor Oscar Ugarte, a pedido expreso de la alcaldesa de Lima, señora Villarán, visitó a la clínica de Good Hope donde está internado este chico y encontró que además del cerebro, de la cabeza y el cerebro se había comprometido también su pleura, había recibido un golpe en el cuerpo. Bueno, es importante que vaya un médico de la categoría del doctor Ugarte que ha sido ministro inclusive de salud para apreciar cuál fue el daño porque los medios solamente hablaban del golpe en la cabeza pero tenía otro golpe y hubo que hacer ahí una intervención también. El niño aparentemente se está recobrando. Esperemos que se recupere. Pero esto es un llamado a atención a todos los alcaldes que tienen acceso al mar a la costa verde deben tomar en cuenta la protección uno pasa por ese lugar y ve las piedras sueltas entonces que los alcaldes se pongan rápidamente tomen acciones y no tienen que esperar que sea la alcaldesa de Lima que les llame la atención y les diga pónganse a trabajar y como no lo hacen lo hace Lima claro lo hace la municipalidad de Lima ese tema es muy importante y también el gobierno central que no transfiere recursos a las municipalidades para que trabajen el tema de gestión de riesgo de desastres las municipalidades tienen que hacer de todo pero sin recursos por eso que se empelotan cada uno de los alcaldes claro pero en el caso de Miraflores en el caso de Miraflores estaban los recursos inclusive había sido aprobado en un presupuesto participativo el 2012 cerramos aquí el programa gracias Alberto y nos reencontramos el próximo domingo aquí en Tu Amigo Sisol hasta entonces